Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Es muy cierto, si no te decides, alguien lo hará por ti. Escucha lo que dijo Jesús, Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es posible que conozcas al tipo de personas que jamás expresan su opinión sin que todos se hayan pronunciado antes. De esa manera, siempre van con la corriente y nunca pierden demasiadas plumas. O contestan a una pregunta difícil con otra pregunta para evitar dar su respuesta hasta saber cuál es la opinión del interlocutor sobre el asunto. Y a veces es muy sabio no darle respuesta a una pregunta hasta saber el porqué de la misma. Jesús mismo les respondió a los fariseos con otra pregunta porque sabía muy bien que estaban tratando de tenderle una trampa. Y un buen ejemplo se encuentra en este mismo capítulo donde los fariseos le preguntaron a Jesús si es lícito sanar en sábado. Y el propósito de la pregunta no era saber qué es lícito y qué no, sino colocar a Jesús en una situación embarazosa. Por eso Jesús le respondió con otra pregunta, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Hay veces en las cuales conviene responder indirectamente. Pero el versículo de hoy, Jesús nos coloca ante una disyuntiva de blanco o negro. No hay medias tintas con respecto a nuestra lealtad a Dios. ¿Estás con Él o en su contra? No se permite la posición neutral. Y Jesús dice que si no estás con Él, estarás en su contra. ¿Sabes que los postulados de la religión cristiana son únicos e inequívocos? Y en esa breve declaración, Jesús revela que en el final sólo habrá dos bandos en este universo. Y más adelante, en San Mateo 25, los llama corderos y cabritos. Y en el último capítulo de la Biblia, los llama justos, injustos, santos y profanos. Es que en lo que a Dios respecta, no hay términos medios. Cuando Él te llama, no debes tener en cuenta lo que harán los demás. No debes sopesar los motivos políticos ni consultar las encuestas. Es el momento de tomar una decisión personal. El expresidente Ronald Reagan solía narrar la historia de cuando había llevado sus zapatos al zapatero y éste le había preguntado, ¿quiere que él haga la punta redonda o cuadrada? Respondió, no lo sé, se lo diré más tarde. Nunca se lo dijo, así que cuando fue a retirar sus zapatos descubrió que uno tenía una punta redonda y el otro una punta cuadrada. Y ese día comprendió que si no tomamos nuestras decisiones, alguien lo hará en nuestro lugar. Eso es lo que sucede en nuestra relación con Dios. Si no tomamos una decisión, alguien lo hará en su defecto y no será la mejor. Tenemos que actuar con decisión. ¿Para quién viviremos? Si tienes la respuesta para esta pregunta, tendrás también una mejor manera de vivir.